Mire usted, una periodista en Colombia se reencontró con un familiar a quien daba por muerto luego del paso del huracán Iota por la isla de Providencia en Colombia. La comunicadora inició la búsqueda de su cuñado con la ayuda de varios colegas que cubrían la tragedia. Hasta que finalmente llegó la buena noticia, la buenísima noticia. Su ser querido estaba vivo y no solamente eso, estaba manejando un camión con ayuda para miles de damnificados ahí en la isla. Veamos ese precioso encuentro. El pescador también contó que se pudo salvar junto a su familia gracias a que lograron resguardarse en su auto hasta que pasaron los fortísimos vientos.